A veces podemos cuestionarnos. ¿Cuándo es que empezamos a madurar? Y eso no es cuestión de edad. Se puede ser muy joven y a la vez tener una madurez extraordinaria. También hay personas mayores que nunca maduran. Viven la vida como niños y se visten como tales. Personas que hacen de su vida una fiesta no tienen propósitos ni planes de vida. Por eso la madurez no es un estado mental. Es una actitud. No es cuestión de edad. Es tener sentido común ante la vida. Siempre está esa pregunta. ¿Tengo la suficiente madurez? ¿Quién podría decir nada de tus pensamientos? Solo los conoces tú. Pero al hacerte la pregunta ya estás empezando a tomar conciencia de qué es la madurez en nuestras vidas. Entonces, estás creciendo. Hay personas muy jóvenes que tienen muchos planes de vida, saben qué hacer, qué harán y cómo será su vida más adelante. Esas son personas con propósito. Hacen que su mente empiece a pensar más en los pasos que dan y ya no se sienten tan desvalidas. Al contrario, sienten que tienen el mundo en sus manos porque ya saben a dónde van. Hay otro tipo de personas que por más años que tengan siempre están inconformes, aburridos, no saben qué hacer, no hacen nada por cambiar sus vidas ni tratan de darle solución alguna. Siempre están a la espera que otras personas lo hagan por ellos. Podríamos decir que en este campo de la madurez cada persona sabe hasta qué grado lo tiene. Sabemos que hemos madurado cuando podemos mirar atrás con arrepentimiento, no para lamentarnos sino para corregir los errores del pasado. Entonces te preguntarás, ¿cuándo reconozco que he madurado? Hoy tengo estos puntos especiales para que los tengas en cuenta. Número uno, cuando ya no espero nada de mi pareja, si es que la tengo, cuando de tanto defraudarme ya no voy en su busca, ya no voy detrás suyo y pienso detenidamente que no vale mi desgaste emocional por quien no sabe apreciarme. Número dos, sé que estoy madurando cuando veo que ya puedo caminar sin muletas, que soy capaz de enfrentar la vida sin miedos porque los he podido superar. Ya no le temo a la vida, es y será como yo quiero que sea. Punto número tres, maduro cuando a pesar del dolor que me ha causado la muerte de lo más querido, me vuelvo a levantar y ya no lloro, sino que su recuerdo es comparado a un campo de rosas de paz y tranquilidad. Cuando su recuerdo me produce sensación de bienestar, porque aunque sé que ya nunca más le vuelvo a ver, lo tuve en mi vida y lo amé tanto que ese amor durará hasta el último día de mi vida. Acepto su partida y me resigno que la vida es así. Nadie lo puede cambiar. Punto número cuatro, cuando voy de compras y no gasto en nada que no sea lo que realmente me guste y necesite. Mejoro una buena prenda, que diez que dejaré tiradas en mi armario durmiendo por años quizás. Cuando le tomo el valor al dinero, cuando ya no derrocho ni despilfarro, sé que voy creciendo como persona. Punto número cinco, maduro cuando veo las injusticias, los malos tratos, cuando las mujeres sufren por alguien que no vale la pena y quiero correr y decir que basta, que todo eso pasará, que nada será, que mañana será otro día en el que podrá volver a ver una nueva luz en su camino. Me hace inmadurar y mucho. El sufrimiento ajeno, porque me doy cuenta que vivo en una sociedad y debo integrarme. Punto seis, cuando en mi trabajo ya me pongo en mi nivel y le puedo decir a mi jefe o jefa que es un abusivo conmigo, que me trata mal, que no es justo, que me haga la vida imposible, aún con miedo de perder mi trabajo, pero lo digo con mucha delicadeza porque sé que estoy en una situación en la que ya no le temo a nada. Punto número siete, maduro en cada golpe que la vida me da. Maduro si pese a los golpes que recibo, no permito que ello me haga una persona dura y fría y me convierte en una persona que da amor, que va ayudando a quien lo necesita, dando palabras de aliento a quien se me acerca. No me quedo pegado en ese dolor. Yo salgo adelante y crezco como persona. He madurado cuando he aprendido al no sentir obligación a ir con mis amigos cuando me invitan a salir, sin temor a que se molesten por ello o a lo que piensen de mí. Punto número ocho, cuando digo no al que me deja y me toma cuando quiere, haciéndome daño. Yo no acepto cosas de segunda mano, ni pedacitos de felicidad. No merezco eso y mientras más vivo, más exigente soy respecto a mis relaciones. Aún con el corazón destrozado, digo no, porque no quiero esa vida para mí. He crecido en mi autoestima. Me ha costado mucho ser como soy ahora y no quiero volver a ser quien era antes. Voy madurando paso a paso, llorando y riendo, a la vez voy aprendiendo que toda la gente somos personas especiales y nadie nos puede cambiar. Pero si en mí está, yo sí puedo cambiar. Crecer tanto en edad como emocionalmente y aún así seguir sonriendo la vida. Porque vivo con la esperanza de que un día a todas las personas se nos ablandará el corazón y vamos a decir, soy una persona madura que puede dar y ofrecer amor. Ahora la vida la veo desde otra perspectiva. Solo importa una persona para toda la vida y no diez. La vida es de dos y no hace falta más. Espero que te haya gustado esta reflexión y compártelo con tus amigos que creas que lo necesiten. Que tengas un hermoso día.